¿Tú crees que el consumidor final valora este tipo de arte en una pastilla de jabón? ¿O aún no hay un público, digamos, consumidor de unos jabones que cuesta tanto y lleva tanto tiempo hacer? Yo creo que sí, que hay clientes para todo. Lo que pasa es que el artista, el jabonero, tiene que saber llegar a esos clientes. Un problema que tiene el jabonero, en sí lo tienen todos los emprendedores, que es creer que todo el mundo es cliente. Y no, nuestros clientes son un conjunto de personas que tienen muchas características y no es todo el mundo. Muchas características en común y no es todo el mundo. Por eso se segmentan las publicidades, se hace segmentación de clientes para hacer una publicidad concreta. Entonces yo creo que este tipo de jabones tiene un cliente, pero hay que saber llegar a ellos. Hay gente que paga los jabones fortunas. Hay un jabón, no sé si lo has visto en internet, que es un jabón que está forrado en oro, tiene hojas de oro dentro. Es un jabón común y corriente, creo que es de glicerina, y adentro tiene hojillas de oro, láminas de oro. Lo venden fortunas y tienen sus clientes, hay gente que lo compra. Pero no es el cliente que nosotros conocemos a la vecina, a la prima, a la hermana, o a la gente que camina por la calle y entra a tu negocio. No, es otro tipo de cliente más exclusivo. Entonces, sí los jabones tienen su cliente, su enamorado, y hay que saber dónde vendemos nuestro jabón. Hay negocios que no prosperan porque la gente no tiene la visión. Está vendiéndole a la gente incorrecta. Entonces tienen que estar en el lugar adecuado. Tenés que saber dónde vender tu producto. No lo puedes ofrecer en cualquier lado. Los clientes no son todos. Todo el mundo no es tu cliente. Hay gente que utiliza jabón en gel, gel de ducha, y toda su vida utilizó gel de ducha y esa persona no te va a comprar un jabón en pasta, en pastilla, porque no le gusta, porque le ensucia la jabonera, porque le tapa las cañerías, porque le deja ensucia la bañera. Hay un montón de cosas por las que no quieren usar jabón en pasta, pero hay culturas, hay países, hay personas que sí quieren utilizar este jabón porque son gente que mira más la ecología, la sustentabilidad, la sostenibilidad, quieren un producto biodegradable, no quieren que sea sintético, buscan lo natural, y que es más natural que un jabón hecho a mano por saponificación.